Y antes hablábamos de él, de origen azerbayano, con el equipo unificado consiguió el oro por equipos en Barcelona. Fue quinto en la final de Barra en Barcelona también. Es un hombre fuerte y experto. Primera suelta, segunda suelta, tercera. Ahora todo aquel gimasta que quiera estar en lo más alto tiene que hacer por lo menos dos. Hasta las cinco que hace el ruso Sergei Karkov. Ya ha realizado las tres sueltas, empieza a prepararse la salida, coge más impulso, doble pirueta mortal, clavada. Muy bien. Detrás de Belenki sale Carballo, el campeón del mundo en este aparato. Han visto, este es Marco Antonio Vázquez, su entrenador. Subía ya Jesús. Las tres sueltas de Valery Belenki, correctísima la colocación del cuerpo. Y la salida doble pirueta que clava este gimnasta, ahora alemán, pero de origen azerbayano, que fue oro por equipos en Barcelona, con el equipo unificado. Aquel equipo está dividido ahora en tres países. No, en cuatro países. Alemania con Belenki, Ucrania, en donde están Korotchinsky, Mishutin, Bielorrusia, que estaba Vitaly Serbo.